¿Usted es quien me dio esto? ¿Sí? Marla, soy yo. Alguna vez lo hemos hecho. ¿Hacer qué? Hemos tenido sexo. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Es estúpida porque la respuesta es sí o porque la respuesta es no. Hay un truco en esto. No, Marla, necesito saber lo que es importante. ¿Quieres saber si solo teníamos sexo o hacíamos el amor? ¿Así que hicimos el amor? Así es como lo llamo. No, solo responde la pregunta, Marla, por favor, ¿lo hicimos o no? Me lo haces, me desprecias, me amas, me odias, me muestras tu lado sensible y eres un completo indécil. Esa es la descripción de nuestra relación, Tyler. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué nombre me dijiste? Dime mi nombre. Tyler Dortner, Tyler Dortner, maldito idiota, ¿qué te pasa? Voy para allá. No, espera, Marla, no estoy ahí. ¿Rompiste tu promesa? Cielos, Tyler, hablaste sobre mí. Tyler, ¿qué rayos está pasando aquí? Te pedí una sola cosa, una simple cosa. ¿Por qué la gente piensa que soy tú? ¡Respóndeme! Ahora responde, ¿por qué la gente cree que soy tú? Creo que lo sabes. No, no lo sé. Sí, lo sabes. ¿Por qué alguien podría confundirte conmigo? No, no lo sé. Lo sabes. No. ¡No nos fastidies! Dilo. Porque somos la misma persona. Así es. Somos uno solo, el bailarín del mundo. Tyler, no lo entiendo. Buscabas una forma de cambiar tu vida. No podías hacer esto contigo. Todo lo que deseabas, soy yo. Me veo como quisieras verte. Hago el sexo como tú quisieras. Soy listo, capaz y muy importante. Soy libre en la forma que tú no lo eres. Esto es imposible. No. Esta es una locura. Este lo hace diariamente. Hablan consigo mismos, se ven como les gustaría ser, pero no tienen el valor que tú tienes para continuar con esto. Deberíamos hacer esto de nuevo. ¿Habes esto? ¿Te imaginabas abriéndome? Si esta es tu primera noche en el club de la pelea, tienes que pelear. Poco a poco, me estás permitiendo convertirte. Tyler Thornton. Eres tú, no tu empleo. ¿Y cuánto dinero tienes en el banco? No, tienes una casa. Me quedaba tu nombre. Tenías empleos, tenías toda una vida. Tenías trabajos nocturnos porque no puedes dormir. No te quedabas despierto y hacías jabón. Marla, te acostaste con Marla, Tyler. Técnicamente tú te acostaste con Marla, pero con ella es lo mismo. Dios mío. Ahora ves nuestro dilema. Ella sabe demasiado. Creo que tendremos que hablar de cómo esto puede comprometer nuestras metas. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Son tonterías, son tonterías. No estoy escuchando esto, estás loco. No, tú estás loco. Simplemente no tenemos tiempo para esto. Es un cambio. La película continúa. Y en el público nadie tiene ni idea. No, tú estás loco. ¡Suscríbete al canal!